Recibe el rol, fíjate. Muchos metros para recorrer. Villanueva. Se desprende Pérez Guedes. El centro del área. ¡Entro, Barreiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpo! Con esa bronca paraguayo. ¡Néstor Barreiro! ¡Delira a los Bayernsens! ¡Olimpo quiere soñar que puede! ¡Barreiro de cabeza! ¡El empate para Olimpo! Ahora en Bahía. ¡Olimpo 1! ¡Olboys 1! Había mejorías en Olimpo. Desde Role, el centro de Pérez Guedes. Y el cabezazo de Anticipo. De Barreiro, ese es el centro. Bárbaro con rosca. Barreiro al primer palo. Pero toda la jugada previa fue de Role. Role conduce. Role se inspira. Obviamente debe retrasarse para recibirse en el receptor. Y administrar en juego. ¡Vamos, vamos! Dice Pedazo.